Ahorita la mitología nórdica y todo el rollo vikingo son la mera onda. Me pregunto por qué. Pero antes de que los medios nos empezaran a bombardear con historias y mitos nórdicos, hubo un estudio que intentó hacerlo antes en la forma de un juego que iba a fusionar lo mejor de la ciencia ficción con la fantasía y mitología nórdica, respetando los mitos como no se había hecho antes, trayendo estas historias a la cultura popular mainstream, combinando temas filosóficos de qué es lo que significa ser humano con ciencia ficción de alta gama. Ese valiente estudio se llamaba Silicon Knights y el susudicho juego que aspiraba a trilogía era Two Human. Silicon Knights fue un estudio de videojuegos canadiense fundado en 1992 por Dennis Dayak en St. Catharines, Ontario. El estudio fue conocido por desarrollar varios títulos notables como Blood Omen Legacy of Cain y Eternal Darkness Sanity's Recuum. Sin embargo, su proyecto más ambicioso y controvertido fue Two Human, un juego de acción y rol para Xbox 360 que se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para el estudio y su director. La idea de crear Silicon Knights surgió en los años 80, cuando Dennis Dayak trabajaba en el departamento de investigación y desarrollo de la compañía de software fotorrealista Softimage. Allí conoció a otros profesionales del sector, como Ken McCullough, Kevin Schmidt y Gene Molinez, con quienes fundería más tarde Silicon Knights. En un principio, el estudio se dedicó a desarrollar juegos para sistemas como el Commodore Amiga y la consola PC Engine, pero con el paso del tiempo se centró en las consolas caseras. En 1995, Silicon Knights lanzó Cyber Empires para PC, un juego de estrategia en tiempo real que fue el primer título de la compañía. El primer éxito del estudio llegó en 1996 con Blood Omen Legacy of Kane, un juego de aventura con aspectos de rol que combinaba elementos de acción con una trama oscura y compleja. La recepción fue muy positiva, tanto por parte de los críticos como de los jugadores, lo que permitió al estudio crecer y contratar a más desarrolladores. Con el tiempo, Silicon Knights se convirtió en uno de los estudios más importantes de Canadá, con más de 100 empleados y muchos proyectos en marcha para múltiples plataformas. Pero no todo fue viento en popa para el estudio. En 1998, Silicon Knights firmó un acuerdo con Nintendo para desarrollar un juego para el Nintendo 64 llamado Eternal Darkness. El proyecto se retrasó varias veces debido a problemas internos en el estudio, algo que desafortunadamente no iba a cambiar. Y finalmente fue lanzado en el 2002 para la consola GameCube, haciendo que la compañía ganara fama y reconocimiento. ¿Recuerdan al GameCube? Era la consola que le hacía. El juego se destacó por su innovadora jugabilidad y su narrativa única, y fue bien recibido por la crítica y el público. De hecho, se puede encontrar en muchas listas de los mejores juegos del GameCube. A pesar de las críticas positivas, el juego no tuvo un gran éxito comercial, lo que llevó a Silicon Knights a buscar un nuevo proyecto que le permitiera obtener los ingresos que necesitaba. Comenzó a trabajar en su próximo proyecto, que eventualmente se convertiría en 2Human. El juego se anunció por primera vez en 1999 para PlayStation, pero se canceló en el 2000 debido a problemas de financiación. Luego, en 2005, se anunció que el juego sería lanzado para Xbox 360. Microsoft, después de haberle entrado tarde a la guerra de las consolas con el primer Xbox, quería meterle toda la carne al asador para hacerse de un buen cacho del mercado que ya estaba siendo dominado por PlayStation. Invertir en el nuevo juego de Silicon Knights para que saliera exclusivamente en su consola era una forma de hacer su librería de títulos más competitiva. Pero el desarrollo de 2Human fue muy complicado desde el principio. El juego tuvo que ser rehecho varias veces debido a problemas técnicos y de diseño, lo que retrasó su lanzamiento durante años. De hecho, empezó a ganar mucha popularidad no por ser un gran proyecto esperado, sino por ser en ese entonces el juego que llevaba más tiempo en desarrollo. Ya se había convertido en una especie de cuento urbano y esto, por su parte, hizo que las expectativas y lo que se rumoraba podía ser el juego se salieran de control. Además, la relación entre Silicon Knights y Microsoft se deterioró rápidamente, ya que el gigante de Redmond no estaba contento con el progreso del juego y quería que se centrara más en la acción y menos en la narrativa. Digo, le sirvía Gears of War, se entiende por qué su gusto viraba en esa dirección, por más intrusivo y típico de ejecutivos brutos sin experiencia en juegos que sean. Two Human se anunció como un juego de acción y rol en tercera persona ambientado en un mundo de ciencia ficción basado en la mitología nórdica. Se quería que fuera una mezcla entre Blade Runner y mitología nórdica. Diría Thor o God of War, pero en ese entonces todavía no salían y, como dije al principio, la mitología nórdica no era nada guay en aquellos tiempos. La historia del juego seguía al dios cibernético Voldur mientras luchaba contra los dioses de Asgard y la invasión de máquinas en una guerra épica. El desarrollo de Two Human fue largo y problemático. La compañía tuvo que lidiar con la complejidad de crear un juego de acción y rol en tercera persona para una consola de nueva generación, así como con la implementación de un sistema de combate basado en gestos que utilizaba el joystick analógico para imitar los movimientos del jugador. En vez de usar las palancas para moverte y los gatillos para los ataques, movías las palancas para que Valdur se moviera tal pelota de ping pong rebotando entre enemigos, atacando y looteando como campeón, porque adquirir loot y equipo de diferentes rangos y niveles era una parte esencial del juego. Era desenfrenado pero poco intuitivo. Era como si el diablo hubiera tomado montones de cocaína. Además, la compañía tuvo que trabajar con varios motores gráficos diferentes antes de finalmente elegir el Unreal Engine 3 de Epic Games. El desarrollo también se vio afectado por problemas de liderazgo y relaciones tensas dentro de la compañía. En el 2007, se informó que la mayoría de los diseñadores de nivel de Two Human habían sido despedidos y reemplazados, lo que llevó a retrasos adicionales en el desarrollo. Además, Dayak estaba en desacuerdo con Epic Games sobre el uso del motor Unreal Engine y criticó públicamente a la compañía por no proporcionar suficiente apoyo técnico. Esto más tarde iba a ser la perdición tanto de Dayak como del estudio que creó. Su orgullo y terquedad fueron demasiado grandes. Finalmente, después de más de una década de desarrollo, Two Human se lanzó en agosto del 2008 para Xbox 360. El juego recibió críticas mixtas, con algunas publicaciones elogiando la historia y la mecánica del juego, mientras que otras criticaban la falta de variedad y la sensación repetitiva del título. Además de sus gráficos y desempeño anticuado, su muy publicado e infame tiempo de desarrollo llevó a que las expectativas fueran demasiado enormes y no las pudo cumplir ni tantito. Quedó aplastado bajo sus propias promesas y esperanzas. Pero las controversias y los problemas para Silicon Knights no terminaron allí. En el 2007, Epic Games presentó una demanda contra la compañía por infringir los términos de la licencia del Unreal Engine en Two Human. Se alegó que Silicon Knights había utilizado código protegido por derechos de autor de Unreal Engine 3 en Two Human y otros juegos de la compañía sin permiso. La demanda se prolongó durante años y en el 2012, un tribunal federal dictaminó que Silicon Knights había violado los términos de la licencia y que debía pagar 4.5 millones de dólares en daños a Epic Games. Además, el tribunal ordenó que todos los juegos desarrollados por Silicon Knights que contenían el código protegido por derechos de autor de Unreal Engine 3 fueran retirados del mercado y destruidos. Esto incluía a Two Human y el juego de GameCube Eternal Darkness Sanity's Requiem. Uno podría pensar ¡Híjole! ¡Qué gachos los de Epic que andan demandando a relativamente pequeños estudios! Que les den chance y nomás con un aviso o algo es suficiente. Pero lo triste de todo el asunto es que el primero en demandar fue Dayak argumentando que Epic no les había dado el código completo del motor gráfico y que por estar trabajando en Gears of War no querían compartir la tecnología y que hubiera juegos que se vieran igual o mejor y eso no le causó nada de gracia a Epic y lo contrademandó y ganó al final. Les dije que fue la arrogancia de Dayak la que al final acabó con todo lo que había creado. Este fue un golpe devastador para Silicon Knights. La compañía tuvo que reducir su personal y se centró en proyectos más pequeños. Dayak, quien había sido el líder de la compañía durante muchos años, renunció en el 2012 y comenzó a trabajar en una nueva compañía de juegos que él creó llamada Precursor Games. El problema con esta disque nueva compañía es que realmente nada más era una manera que Dayak se inventó para no pagarle a sus deudores porque ya no era Silicon Knights disque, pero al mismo tiempo seguía usando a los mismos desarrolladores y los recursos del estudio anterior. De hecho, creo que el gobierno canadiense abrió una investigación en todo ese asunto. El resultado de la demanda y la recepción mixta de 2Human tuvo un impacto significativo en Silicon Knights. En el 2012, el estudio cerró sus puertas y se declaró en bancarrota. Precursor Games intentó financiar un sucesor espiritual de Eternal Darkness llamado Shadow of the Ternals. Sin embargo, el proyecto no pudo recaudar suficiente financiamiento y finalmente fue cancelado en el 2014. Al final, la nueva empresa también tuvo problemas y finalmente cerró ese mismo año. En retrospectiva, el desarrollo y lanzamiento de 2Human se convirtió en una saga controversial y trágica. A pesar de las altas expectativas y la anticipación, el juego no logró cumplir con dichas expectativas de la crítica y del público y fue superado por otros títulos más exitosos en el momento de su lanzamiento. Tal vez en contexto a algunos no se les haga un juego técnicamente tan impedido o inferior a otros, pero recuerden que ese mismo año salió el Metal Gear Solid 4, el Fallout 3, Gears 2, el GTA 4 y un año antes había salido el primer Assassin's Creed. Los problemas de licencia y la demanda posterior de Epic Games solo empeoraron las cosas para Silicon Knights y la compañía nunca logró recuperarse completamente. En resumen, la historia de Silicon Knights y 2Human es una muestra de la complejidad y los desafíos del desarrollo de juegos de consola de alta gama y cómo los problemas internos y legales pueden afectar significativamente el éxito y el legado de un juego. Si a estas complicaciones se les agrega un inepto equipo administrativo, líderes que no sabían guiar a su equipo, años de andar sin rumbo jineteándose el dinero de otras compañías como Activision y en general una muy mala manera de llevar un estudio, no importa el talento y las ideas, eso nunca iba a acabar bien y nunca acabará bien. Y si a algunos de ustedes les llamó la atención esa parte de Activision y se preguntan ¿qué tiene que ver en todo este despapalle? ¿No crean que mencione la venerada y bien respetada compañía? Sarcasmo, sarcasmo. No más porque se me hizo fácil. En el 2010, Silicon Knights trabajó en un juego muy chafa de X-Men llamado X-Men Destiny para el cual había recibido un buen presupuesto por parte de Activision, pero se especula que el estudio canadiense se embolsó la mayor parte del dinero para financiar otros proyectos y le invirtió muy poco al juego X. Así era como Dayak manejaba su compañía. A pesar de los problemas y controversias que rodearon a Silicon Knights y 2Human, el juego todavía tiene una base de fans dedicada y ha ganado un lugar en la historia de los videojuegos. El innovador sistema de control del título y sus mecánicas influyeron en muchos juegos posteriores. Su historia y mundo también han sido objeto de debate y discusión y algunos fanáticos han elogiado la representación de la mitología nórdica en el título. A pesar de todas las críticas negativas, el juego vendió bastante bien en su lanzamiento inicial. Se informó que vendió más de 500.000 copias en su primera semana. Sin embargo, después del lanzamiento, el juego se desvaneció rápidamente en el olvido y no logró mantener su popularidad. Nada más por la idea y el puro concepto, 2Human merecía haberse convertido en una gran trilogía de videojuegos. Lástima que una mala administración a igual de malas decisiones borraron cualquier posibilidad de que eso se hiciera realidad y ahora es simplemente el epitafio de un estudio que nunca supo manejar sus grandes ideas. Jugones, llegaron a jugar el 2Human. Creo que ese juego fue mi primera gran decepción en este medio. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y picar la campana para que reciban notificaciones de nuevos videos. Recuerden lo que decía el documentalista Peter Tomblinson, la realidad es lo que queda cuando dejamos de creer en ella. Nos vemos Ríe Fense Ami Ami